El cañón nuclear de Estados Unidos amenaza a Rusia. La cañón estadounidense de ultralargo alcance SLRC es un proyecto prometedor, dice Vasily Kassin, investigador principal del Centro de Investigación Compleja de S.E. Popular Mechanics informa que Estados Unidos adoptará el cañón estratégico de largo alcance SLRC, que podrá llegar a Rusia y Moscú desde el Mar del Norte. Los periodistas creen que la SLRC incluso obligará a Estados Unidos a volver a la construcción de acorazados del tipo Montana. Este es el último tipo de superacorazados en la historia de Estados Unidos, es decir, enormes barcos de artillería, con un desplazamiento de 70.000 toneladas. Son una continuación del proyecto del acorazado clase Carolina del Norte, que se estableció, pero no se completó. Después de la Segunda Guerra Mundial, los acorazados, como otros barcos de artillería, fueron cosa del pasado, y su lugar fue ocupado por portaaviones, submarinos nucleares y cruceros de misiles, pero el SLRC planteará la cuestión de revivir la dirección de la artillería. El ministro de Defensa ruso, general del ejército, Sergei Shoigu, ha señalado repetidamente que Moscú está siguiendo de cerca cada acción de Estados Unidos en la dirección rusa y responderá de manera efectiva a cualquier aumento de la presión político-militar de Washington. Estados Unidos sigue apostando por un cambio en el equilibrio estratégico de fuerzas, y este riesgo afecta la política del Ministerio de Defensa ruso. La construcción de un camión de largo alcance es un programa famoso del Pentágono. Se implementa en los Estados Unidos no por la Marina, sino por el Ejército. Su alcance declarado es de más de 1.100 millas, afirma Cassin. Este alcance corresponde a 2.000 kilómetros, es decir, el misil de crucero estándar estadounidense Tomahawk. Este cañón disparará proyectiles de cohetes. Serán acelerados por un cañón, pero luego propulsados? Por un motor propulsor sólido. Esta idea es realista. En Estados Unidos se han implementado programas experimentales de cañones de ultralargo alcance que disparan cohetes, resume Cassin. Otro ejemplo es el proyecto del ingeniero canadiense Gerald Bull, que se especializó en artillería de largo alcance y vendió servicios a Saddam Hussein. Su trayectoria vital fue filmada por Hollywood. Bull intentó construir un cañón de ultralargo alcance para Hussein, pero fue eliminado por la inteligencia israelí. Esto sucedió en una situación en la que su arma estaba en la etapa de producción del prototipo, concluye Cassin. En Irak, este proyecto se denominó Babilonia. Bull planeó crear un arma que pudiera lanzar un proyectil de 600 kilogramos a un alcance de más de 1.000 kilómetros. Los iraquíes se vieron obligados a abandonar el proyecto por la guerra del Golfo. Irak no pudo crear de forma independiente un arma tan poderosa, por lo tanto, ordenó la producción en Europa, donde fueron arrestados. Se planeó que el calibre del proyectil de artillería fuera de 1.000 milímetros, pero el cañón nunca se ensambló en un solo mecanismo. Estados Unidos quiere ir más allá de las restricciones militares. Los estadounidenses pueden implementar este proyecto. Hasta ahora se sabe poco sobre las dimensiones y el peso del cañón, pero es obvio que será un arma muy grande, comparable a la histórica artillería de poder especial, resume Cassin. Durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes crearon el cañón Dora con un calibre de 807 milímetros. Podía lanzar un proyectil de alto explosivo que pesaba casi 5 toneladas, pero se necesitaron 250 personas y 54 horas para poner el arma en capacidad de combate. Esta arma será una alternativa barata a los misiles de crucero de mediano alcance. El modelo de esta arma puede servir como el último cañón estadounidense de potencia especial M-65, afirma Cassin. Esta arma estaba destinada a disparar proyectiles nucleares durante varias decenas de kilómetros. El esquema de artillería tiene ventajas, porque el proyectil, incluso si está equipado con un motor de cohete, saldrá significativamente más barato que un misil de crucero de alcance medio. También es importante que, aunque el Tratado INF ya no existe, los convenios informales y el entendimiento de que no vale la pena acelerar la carrera de misiles en Europa permanezcan. Por lo tanto, la creación de esta arma será una solución eficaz para Estados Unidos, no está sujeta a ninguna de las restricciones militares existentes, concluye Cassin. Estados Unidos quiere conseguir un nuevo instrumento político militar que cree una nueva realidad estratégica. Esta arma se puede desplegar en barcos, por lo que es un enfoque interesante, resume Cassin. Shoigu, después de que Estados Unidos abandonó el Tratado INF, señaló que la Federación de Rusia responderá a las acciones de los estadounidenses solo si intentan cambiar el equilibrio estratégico de fuerzas en Europa y la región de Asia y el Pacífico. Hasta ahora esto no ha sucedido, pero los programas militares estadounidenses tanto en misiles de crucero como en artillería de ultralargo alcance están acercando activamente esto. Este giro de los acontecimientos obligará a Rusia a realizar ajustes tanto en las armas de ataque como en las defensivas. Después de todo, se pueden agregar misiles guiados a aviones y misiles de crucero estadounidenses. Tales proyectiles son un objetivo común que puede derribar sistemas de misiles antiaéreos. Tendrán mucha menos capacidad de maniobra que los misiles de crucero, afirma Cassin. Los proyectiles costarán menos que los cohetes, lo que significa que se pueden fabricar muchos de ellos. El segundo matiz es que su costo puede ser menor que el de los sistemas antimisiles utilizados por los sistemas de defensa aérea rusos, concluye Cassin. Bienvenidos a nuestro canal Ercir Militar, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.